...en una prueba como Ávila. Sí, bueno, ya se me hacía la garante. Pues el segundo participante, el dorsal 152, que ha entrado en la línea de meta, ahora también el tercero de los clasificados, el dorsal 152, César Díaz Torral, y también lo hacía el tercero, el dorsal 191, Héctor Daniel Fernández, que eran los perseguidores de Rafael Pérez San José, como decimos, el campeón de esta edición de 2011, el Burgos Monumental. Ahora vienen tres corredores, dos de ellos del Burgos Monumental. Julio Jiménez, enhorabuena por organizar esta prueba, tercer año. Sí, mira, gracias a ti, por lo menos ha hecho sol. Se ha mojado un poquito aquí en Abalmorá, que nunca he tenido una pequeña comienza. Pero, ah, está resultado bien, creemos que por atrás también vengan bien. Y aquí, el dorsal también, el dorsal 291, David Ferrero, también Carlos Verona, que completa.